Bueno, hoy estábamos hablando con Sol sobre las enfermedades respiratorias y estábamos fijando en los datos que 46% de los internados son niños. Decíamos que muchos casos de enfermedades respiratorias hay. Nos preocupa un montón. Sabemos que hay una gran teleaudiencia del otro lado con esa misma sensación y preocupación principalmente por los más chicos de la casa. Y aprovechamos que los martes hablamos con el doctor Robert Núñez para trasladarle muchas consultas a la gente. Sí, influenza principalmente. Estamos en una época donde todo el mundo está cayendo por influenza, doctor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Y justamente es, yo le dije, las semanas de la influenza y principalmente influenza A. Todos los que estamos en cuadros respiratorios y se están haciendo sus hisopados están resultando con influenza A. Y nosotros decimos los chicos, hasta los adultos están cayendo muy mal. Les tienen cama, les tienen cinco días, es muy contagioso. Hay dolores musculares. Los adultos están haciendo muchas otitis como consecuencia, muy dolorosas. Y se están viendo muchas complicaciones también, mucha internación y ni qué decir la urgencia llena de cuadros respiratorios. Ahora, esto justamente, bueno, se preveía, ¿no? Estábamos hablando ya de que en esta temporada, por lo general, hablamos de estos números. Pero, ¿sorprende un poco más todo lo que se está dando en esta en específico? Realmente, nosotros estamos viendo una alta cantidad. No se esperaba que tan rápido íbamos a tener una cantidad tan grande ya de cuadros por cuadros respiratorios. Y el tema también, en el otro aspecto de que vemos frecuentemente un niño se cura una semana, se vuelve a recaer, se cura una semana y vuelve a recaer. También porque son otros tipos de virus los que le están afectando. Hay un montón de virus que le pueden dar. Tenemos influenza, parainfluenza, COVID, rinovirus, paramixovirus, virus inicial respiratorio, mano, pie, boca. Todos pueden causarle algún cuadro respiratorio. Entonces, por eso tenemos que ver la manera de llegar antes. De buenas primeras, doctor. Entonces, así nomás no podemos saber qué es lo que uno tiene. Solamente con los estudios. Y realmente hay un estudio que se llama panel viral en el cual salen los principales virus que pueden afectar. Por otro lado, tenemos el hisopado para el COVID y el hisopado para la influenza, que es lo que te dice lo que más recurrentemente está habiendo. Estamos viendo mucha cantidad de influenza A y B, pero más influenza A. Y están dando cuadros de que realmente, y más al que no se vacunó, le está dando muy mal realmente. Dolores musculares intensos, mucho catarro, tos, fiebre. Y esperemos que no se complique. También depende de las defensas de estos chicos y adultos. Toca un punto clave, las vacunaciones, ¿verdad? El efecto que tienen un niño vacunado o no vacunado, este tipo de patologías que ahora se están presentando. Por supuesto, se nota bastante bien con la experiencia que el vacunado hace un cuadro más leve o no hace un cuadro. Pero el no vacunado hace cuadros bastante complicados. No diría graves, porque no muchos van a esa gravedad, pero sí bastante fuertes que hacen que uno quede en cama. Lo peor es lo contagioso que es. Una persona, una experiencia, una persona fue a la casa de su nieto, ¿verdad? Y resultó ya el nieto después con influenza, papá, mamá, abuelos, toda la familia. Muy contagioso. O te va a un cumpleaños y después todo el mundo se contagia. O en el ambiente laboral mismo, en lugares cerrados también todos terminan contagiándose. Y realmente lo deseable y lo importante es que si en el ambiente laboral nosotros tenemos una persona con influenza tenga el reposo respectivo para que no contagie todo el lugar laboral. ¿Y en qué puede derivar, doctor, un caso? Porque a veces la gente también trata así con una lipe, lo que me agarra, pero después, si es que no se trata, puede derivar a otras cosas. Nosotros estamos hablando de la parte herispal, después tenemos que ver la jotitis, faringoamidalitis, sinusitis, las neumonías, ¿verdad? Todo eso puede también complicarse con esas enfermedades, ¿verdad? Lo peor es la neumonía cuando agarra una sobreinfección por una bacteria, esa bacteria es agresiva, y si la persona no tiene una capacidad inmunológica. Y ahí otra vez hablar de los hábitos saludables, de que estemos preparados para tolerar una embestida de una bacteria o un virus. Ahora, doctor, ¿los chicos andan usando mucho tapabocas? Porque obviamente en época de pandemia era una costumbre, hoy que hay tantos cuadros respiratorios, yo no veo mucha gente usando tapabocas. Yo no estoy viendo también mucho, pero sí en los hospitales estamos viendo y vemos las consultas que llevan, ¿verdad? Pero en el colegio no se está usando realmente, hay algunos profesores que realmente le piden a los padres que le lleven a sus chicos, ¿verdad? Entonces, eso pues implica también la deserción laboral también, y es todo un circuito de problemas también en la familia. Pero a la larga, si el chico está con influenza y va a la casa, va a contagiar. Ver cómo aislarle realmente en la casa es un tema también importante, ver cómo hacemos, y lo único que te ayuda mucho es el uso de tapabocas. ¿Cuánto tiempo, doctor, para ya no transmitir? Y nosotros estamos hablando de 5 a 7 días de reposo, más o menos ese es el número de días que aproximadamente estamos así con virulencia, en la cual es fácilmente contagiable. Porque está muy contagioso, nosotros estamos empezando recién estos cuadros respiratorios, y acá nosotros tenemos una semana de calor, después vuelve el frío otra vez, y creo que vamos a ir así hasta finales de julio y comienzo de agosto. Bueno, doctor, a cuidarse más que nada, a decirle esto a toda la teleaudiencia, como siempre, el contacto del doctor y también las redes disponibles, porque entendemos que época de alta demanda, doctor, sí. Y realmente nosotros ya hablamos hasta el cansancio aquí sobre el cuadro respiratorio, pero esta es una semana relativamente para tocar, es una semana complicada, ¿verdad? Y van a ser las que vienen, entonces, a cuidarse. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias. ¡Gracias!